Tengo un ojo La brisa suave que tiene el perdón Quiere salir de la hebilla Que tiene la orilla de mi corazón Tengo un ojito mirón Que te mira y te mira con expectación Quiere ver la luz sombría No importa la hombría de su receptor Tengo un ojo sin pasado Que cae desmembrado al borde del sol Tengo una mirada clara Que nace del fuego de mi decepción Y si mañana el silencio responde las dudas que siempre tendré Con mi visión tiritante Se irá el destello de mí Tengo otro ojo educado Más civilizado, urgente y marrón Este más sofisticado Se adapta a los tiempos con resolución Tengo un ojo sin entrañas Mecánico e imbécil Carente de voz Tiene un carece impotente Y un corto trayecto de su proyección El primero más vidente Cabila y espera Como un aprendiz Tengo un ojo de inocente Poco que exaspera Por lo de vivir Tengo un canto Un animal salvaje Sin ropaje Ardiente y febril Quiero ser arma y linaje Del hombre que busca un profundo sentir Y si mañana el silencio responde las dudas que siempre tendré Con mi visión tiritante Se irá el destello de mi vejez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!